Bueno, vamos entonces por fin a hacer la representación gráfica, representación gráfica. La representación gráfica, una vez que tenemos completo el estudio analítico, es relativamente sencilla. Entonces, nosotros estábamos haciendo el ejemplo f de x igual a x cuadrado menos 5x más 6, y en ese caso habíamos visto que el valor de a era 1, b era menos 5 y c era 6. El primer paso del estudio analítico era el corte con o y, que nos daba el punto 0, 6, y el segundo paso eran las raíces, que eran x igual 2 y x igual 3. El tercer paso era el eje, que es una recta de ecuación x igual 5 medios. Después estudiamos el vértice, que tenía como coordenadas 5 medios menos 1 cuarto. Y el último paso era la concavidad, que como el primer coeficiente es positivo, es positivo. Quiere decir que esta función va a tener un gráfico que es una parábola con las ramas hacia arriba. ¿Cómo representamos la gráfica? Bueno, primero que nada, dibujamos los ejes, si tienen raída mejor. En cada eje se elige una escala. Recuerden que en los ejes, el punto de corte de ambos ejes es el origen, y a partir de ahí hacia la derecha, en el eje de las x, están los valores positivos, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 3, y así. En el eje de las x, el sentido positivo es hacia arriba. Acá va a estar 1, 2, 3, 4, 5, y hacia abajo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces, ¿qué hacemos? Ubicamos el corte con oí. 0, 6. Ubicamos las raíces que nos indican los puntos de corte con el eje de las x. x igual 2, x igual 3. Trazamos el eje. Perdón, acá dibujé 4, 3, etc. El eje, 5 medios, 2,5. Y sobre el eje va a estar el vértice, va a estar el vértice que tiene ordenada menos 1 cuarto. Acá, menos 1 cuarto es menos 0,25, estaría por acá. Entonces, nosotros tenemos que dibujar una parábola que pase por 6, por i igual 6, ¿no? Por este punto, por este punto, por este punto. Y recuerden que la parábola es simétrica respecto al eje. Bien, entonces, eso lo hacemos con un trazo que va a ser a mano alzada, uniendo todos esos puntos y tratando de respetar la simetría. Esta distancia tiene que ser más o menos la misma de esta distancia. ¿Está? Bueno, espero que puedan hacerlo bien. Otra sugerencia que tengo que les voy a mostrar en otro video, por quito que voy a hacer, es cómo hacer la representación gráfica utilizando GeoGebra, para que ustedes puedan hacer diferentes ejercicios en su casa, y comprobar si el estudio analítico y la representación gráfica les queda correcto con lo que ustedes hicieron en el momento. ¡Gracias!